Cardenal con los jóvenes Sean todos bienvenidos a este su programa El Cardenal con los Jóvenes y como siempre estamos aquí con mucha alegría trayendo a ustedes temas de muchísimo interés así que de antemano agradecemos siempre su presencia y su apoyo al decir sí al Cardenal con los jóvenes y como siempre a mi lado, mi queridísimo Cardenal ¿Cómo está su eminencia? ¿Cómo está esa joven? Bien Muy bien, contentísima de estar aquí ¿Y usted cómo se siente? Yo siempre estoy bien Ah, eso es muy bueno Aunque sea colgando, pongo orejas por así Es así, eso es bueno estar feliz y estar contentos y como siempre, como cada entrega de este programa a nosotros nos gusta que ustedes también compartan esa alegría con nosotros y su eminencia, este programa es especial como todos los programas de nosotros porque siempre tenemos invitados nuevos y jóvenes que nos acompañan En este caso vamos a tener la experta del tema de hoy que es la licenciada en psicología clínica María Paola Hernández Ferrer un fuerte aplauso para ella Muchísimas gracias Egresada de UNIVE también trabaja en la Fundación Fénix que nos hablará un poquito más adelante de todo eso en lo que trabaja y hoy tenemos un mix de invitados Así tenemos al colegio el colegio Paula Montal ¿no? Un fuerte aplauso para ustedes También tenemos de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y de la comunidad MIS IMC Así es, un fuerte aplauso para ustedes Bien, soy Miriam Hoy tenemos un tema muy interesante y son las redes sociales y el Facebook y todo eso del Internet, Twitter, Instagram todo esto que ha venido a revolucionar el mundo pero que a veces en exceso puede crear ciertos problemas y es lo que nosotros vamos a hablar hoy sobre las adicciones a las redes sociales y también al Internet y como le dije anteriormente para eso tenemos a nuestra querida licenciada que nos va a hablar un poquito de eso Bienvenida Gracias, gracias Cuéntanos un poquito antes de entrar en tema o en materia de qué trabajas cómo manejas esto de las adicciones y todo eso Bueno, yo soy psicóloga clínica y trabajo en una institución de rehabilitación de adicciones que se llama Fundación Fénix Allí tratamos con todo tipo de adicciones Denise habla sobre la parte de las nuevas tecnologías de la adicción a Internet a redes sociales sin embargo eso es una partecita de lo que es esto nuevo de todo lo que ha venido surgiendo con estas nuevas tecnologías Allí pues tratamos diferentes tipos de adicciones tanto sustancias como conductas están estas dos partes que me voy a estar refiriendo en todo momento hay adicciones conductuales y adicciones a sustancias en la institución tenemos pacientes desde jóvenes hasta adultos y adultos mayores de todas, todas las edades y es un trabajo maravilloso que se hace allí con estos jóvenes y adultos en donde hacen un proceso de crecimiento emocional de crecimiento espiritual de conocerse a sí mismos de poder empezar a revisar qué ha ido pasando en la historia de su vida qué los ha ido llevando pues a este tipo de conducta adictiva que se va formando desde muy temprana edad y que tiene diferentes factores Entonces sería bueno como ya habías comentado que hay diferentes tipos de adicciones entonces ¿qué sería la adicción? Bueno, mira la adicción es importante recalcar que es una enfermedad primaria es una enfermedad primaria que tiene diferentes factores tiene factores biológicos tiene factores psicológicos y factores sociales nosotros muchas veces incluso en el programa de recuperación le agregamos el componente espiritual a lo que es estos diferentes factores que se caracteriza por un patrón desadaptativo obsesivo y compulsivo de consumo de una determinada sustancia o conducta y pues esto conlleva a un deterioro clínicamente significativo un deterioro en las diferentes áreas de un ser humano y se ve mucho la parte de la incapacidad de controlar a pesar de las consecuencias negativas Así es, así es su eminencia ¿cómo nos afecta en este caso la adicción todo lo que es adicción significa dependencia o sea indiscutiblemente que eso limita al ser humano le quita libertad en el sentido de que lo pone en una situación de desventaja frente a lo que sea si es el alcohol si es la droga si es todas estas redes sociales en fin o sea que la persona yo creo que vive un poco en un mundo irreal no es muy irreal lo que está viviendo entonces por esta razón yo he tenido también que tratar no tanto que sea como nuestra licenciada invitada pero si he tratado con muchísima gente muchachos sobre todo que me da pena de verdad muchas veces cuando uno lo ve con esta con una angustia un problema que no logran superar y he remitido muchísimo muchachos de esto y chicas también a psicólogos y gente amigos ya con la especialidad que tú tienes o sea que indiscutiblemente hace falta ir especializando mucho en la cosa porque ya son médicos que saben de todo casi no saben de nada en el sentido de que hace falta pues llevar a la persona a confrontarla consigo misma donde que está porque está viviendo un mundo en cierto sentido y real así que no es interesante el programa que ustedes pueden hacer hoy lo que ustedes puedan recibir muchachos y muchachas así que vamos a escuchar a nuestra querida psicóloga terapeuta sí terapeuta exacto así que vamos a ver que tal va entonces bueno seminencia hoy vamos a hablar de todo eso y los chicos tienen muchísimas preguntas tanto para usted seminencia como para nuestra invitada vemos también que quisiera tocar antes de hacer las preguntas que aunque tocamos el tema de las adicciones a las redes sociales al internet y demás también es un medio por el cual nos podemos comunicar y es muy favorable usted siempre comentaba sobre el Papa Benedicto que tenía Twitter y tanto también el Papa Francisco que se tiene contacto con los jóvenes por medio de estas redes Francisco tiene toda la semana aparece en nuestro dato romano los Twitter que le envía sí muy interesante realmente son mensajes referidos a temas bíblicos o una reflexión que él hace sobre un tema bíblico pero bien siempre los leo semana por semana están muy 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 adaptados o sea que la gente se ve que mucha gente lo sigue mucha gente lo sigue tienen Francisco anda por más de 7 millones de personas usted sabe bien pues vamos a iniciar inmediatamente con las preguntas por parte de los chicos la primera preguntita hola mi nombre es Jennifer y quisiera saber cómo podemos darnos cuentas que cuenta de que somos adictos al internet o a las redes sociales hola Jennifer me quedé con un comentario de algo que ustedes estaban hablando ahorita antes de contestarte Jennifer que es esa parte de cómo o sea las nuevas tecnologías el internet las redes sociales no son el problema o sea eso existe y está aquí para nosotros y qué pasa el cómo lo utilicemos y la persona es la que tiene la dificultad y la que tiene el problema todo esto podría canalizarse de una forma adecuada y positiva sin embargo muchos de nosotros por diferentes factores desarrollamos lo que es la enfermedad de la adicción y ahí es donde vamos a ver entonces Jennifer pues características ¿verdad? cómo me doy cuenta qué síntomas qué cosas ver y revisar para ver si yo o alguien cercano a mí pues tiene una adicción en este caso pues internet nuevas tecnologías hay algo que yo una palabrita que yo utilicé ahorita que es la obsesión la obsesión es un pensamiento recurrente un pensamiento como que viene en la cabeza viene en la cabeza muchas veces es ese pensamiento repetitivo que no se va y que no se trata acerca de específicamente en relación a esa actividad de la cual somos adictos o de esa sustancia entonces es eso de por ejemplo estar antes o durante o después el pensamiento de lo que vamos a hacer si se nos quedó algo pendiente si no podemos soltar el celular o quedó algo en Facebook o en Whatsapp o en Twitter Instagram o los juegos estos que ahora mismo están súper adictivos el Candy Crush y videojuegos también hemos tenido en la institución pacientes adictos en este caso a nuevas tecnologías a videojuegos y realmente se ven patrones que es lo que te voy a ir diciendo ahorita pues en la obsesión está ¿verdad? el pensamiento repetitivo antes y después de la conducta pensar mucho en eso también está el aumento de lo que es el umbral de tolerancia esto se da por ejemplo que si antes con media hora pues ya yo me satisfacía y ya estaba bien haciendo lo que tenía que hacer en internet ya media hora no es suficiente ahora yo necesito cada vez más tiempo de una hora pasó a dos horas de tres horas de cuatro horas de cinco horas hay casos de personas que realmente no duermen la noche entera porque están todo el tiempo conectados a esa actividad que de alguna manera les da placer porque esto es importante decirlo lo que estoy buscando en ese momento es ese placer entonces va aumentando cada vez más el tiempo y para yo sentirme satisfecho necesito cada vez más también está otra característica que es el síndrome de abstinencia cuando entonces no estoy utilizando esa conducta que me da placer y que me gusta y que quiero seguir repitiendo entonces me da ansiedad me pongo tenso me causa frustraciones y entonces estoy pensando allí y ese sentimiento esa sensación más esos pensamientos durante el estar fuera de la actividad también es una característica el hecho por ejemplo de de perder el interés a lo que antes nos gustaba es otra otra parte usualmente actividades que nos podían llamar la atención si alguien era muy familiar y de repente está viéndose que cada vez más se va aislando esa característica de irme aislando de perder la interacción con los demás el contacto con amigos con familiares es una característica básica importante por otro lado el hecho de la disminución en las áreas de la vida lo académico lo laboral se pierde ya esa capacidad y ese interés en tener que asistir a un trabajo de tener que asistir a unas clases de hacer lo que me corresponde hacer y la parte de identificación de sentimientos y emociones es muy básica también o sea ya la persona no está pendiente de cómo se siente sino que utiliza esa conducta en este caso para evadir sentimientos lo que usualmente todos los seres humanos pues tienen lo que es sentir entonces quiero siempre obtener placer y evitar el dolor y evitar cualquier tipo de sentimiento y me voy lo que decía Suminencia ahorita me voy entonces saliendo de lo que es básico en la vida pierdo el contacto con la realidad y yo he tenido casos de personas que han durado cinco días sin bañarse que entonces ya están todo el tiempo despiertos dejan de comer o incluso no necesariamente dejar de comer pero sí alimentarse de forma inadecuada con comida chatarra porque es lo más rápido y para no perder y las ojeras y todas estas características lo que les estoy relatando es ya en una etapa crónica es muy importante yo decir aquí que trabajamos también para la prevención y la detección temprana no basta simplemente con esperar que la persona ya sea crónica que dure esos cinco días sin bañarse sino que es posible detectarlo a tiempo y ponerle remedio para evitar que esto progrese porque la enfermedad es progresiva cada vez se va poniendo peor y trae consecuencias negativas hablábamos antes con los muchachos y hablaba antes con los muchachos y les comentaba que cuando uno tiene acceso más fácil acceso a las cosas es posible tener más rápido caer más fácil en una adicción por ejemplo antes usábamos solamente las computadoras para conectarnos pero ahora tenemos los celulares tenemos las tablas y andamos con el internet o con las redes ahí en la palma de la mano entonces esto facilita que seamos o que caigamos tal vez en una adicción a las redes así es o sea se nos pone ahora cada vez más fácil las tentaciones por decirlo con alguna palabra están ahí cada vez más cerca sin embargo no es lo único como yo decía ahorita el problema no es la tecnología el problema soy yo y yo le digo a los pacientes que están allá internos muchas veces óyeme si el problema fuera la sustancia la marihuana la cocaína el casino que hay ludopatía también o la tecnología o el internet tuviéramos internas la cocaína la marihuana a quien habría que internar allí sería todo eso al casino y ellos son los no, no, no soy yo entonces hay una predisposición está la persona con una predisposición genética con una predisposición por situaciones familiares emocionales su autoestima que son ya componentes en los que la persona entonces va y entra en lo que es la adicción sin embargo hay algo que dijiste que es muy importante que es la parte de cómo se puede incluso facilitar y esa palabra o sea del hecho de cómo nos dan todo tan fácil la mayoría de los casos que yo veo a diario tienen que ver con familias en donde les han dado todo a los hijos o sea sin medida sin esperar que ellos se lo ganen con su conducta con su comportamiento adecuado sino que más bien pues todo lo que me pides antes incluso de pedir te adivino el pensamiento eso es lo que tú necesitas y te lo doy entonces hay ausencia de límite en las familias y cuando una persona pues carece de límites de entender que me toca hacer las cosas adecuadas para yo ganármelas con un esfuerzo pues incurre en este tipo de conductas adictivas porque entonces maneja poca tolerancia a la frustración y ya lo que son sentimientos que naturalmente cualquier otra persona puede vivir tranquilamente sin necesidad de desconectarse de anestesiarse pues esta persona busca algo porque no quiere sentir sí bien muchísimas gracias bueno hemos dado inicio con muy buen pie nuestro programa está muy interesante y les exhorto a todos ustedes que no se muevan porque apenas acabamos de iniciar y todavía faltan algunas cuantas rondas de preguntas tanto para su eminencia como para nuestra invitada así que sigan con nosotros en el Cardenal con los jóvenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!